Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Platino VidaLock, episodio número 1 y vamos a comenzar, a continuarnos, vamos a comenzar con esta grandísima serie chicos, después de la maravillosa serie que fue Pokémon Teta Emerald Nuzlocke, que la pasamos super super genial en esta serie, logramos pasar el juego con dos vidas y vamos a dejar correr un poquito la intro del juego en lo que platicamos sobre este Nuzlocke. La ventaja de este Nuzlocke es que como ya lo hemos hecho y como ya sinceramente ya hemos hecho uno en el canal, ya he hecho youtubers grandes bastantes, he hecho mi amigo Spacey está haciendo un mismo Nuzlocke que es un VidaLock, pues no hay mucho que explicar pero de todos modos vamos a irlo diciendo lo que pasa esta intro tan bonita de Pokémon Platino. Bueno, estos son Nuzlocke normal y corriente chicos, con vidas, pero en vez de tener 10 o 15 vidas al principio, en este caso serían 10 porque Platino no es tan difícil como Teta Emerald, empezamos con 3 vidas y luego vamos a ir escalando en vidas, o sea, ¿y cómo se escalan en vidas? No es que me vaya a quedar con 3 vidas para toda la serie, sino que empezamos con 3 y si pierdo un Pokémon pierdo una vida. Ahora, si paso un gimnasio sin perder ninguna vida, sumo vida. Ahora, si en ese mismo gimnasio me matan a un Pokémon, no sumo vida y así nos vamos a ir yendo, restando, restando vida, sumando por gimnasio. Así que creo que va a estar bastante interesante y espero les guste esta serie chicos, espero les guste todo, espero estén con ganas de esta nueva aventura después de la pedazo de serie que fue la vez pasada. Espero que me den todas sus impresiones chicos, de si les gustó que volviéramos a Sino, si les gustó este loque. Voy a subir un poco el volumen porque no escucho la verdad, espero que no lo suba demasiado y luego no se escuche mi voz. Y vamos a comenzar chicos, después de 4 años, ya van 4 años que subí Pokémon Platino, Nuzlocke, bueno Carlos, no si era Nuzlocke, no tenía vidas porque fue el primer loque que subí a este canal. No necesito nada, por cierto, ahora si vamos a tener el juego en español chicos, ahora si vamos a tener nuestro pedazo de juego en españolcito. Así que está bastante bien ya que la serie anterior estaba todo en inglés, ah si, 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 cállate Robben. Abrimos la Pokéball y obviamente chicos, este juego va a ser randomizado por si a alguien no le quedaba claro, si va a estar randomizado después de venir de un juego que no estaba random, ahora toca si random claramente. Vamos a hacer Chimina como siempre, a mi en los Nuzlocs siempre me gusta hacer Chimina y en los juegos que juego normalmente sin ser Nuzlocke y todo eso, me escojo el personaje masculino. Chimina. Así que espero que con que le den el apoyo que tenían la serie pasada chicos, yo sé que esta serie va a ser muy muy buena. Me gustaría que me dejaran en los comentarios todo lo que quieran, que impresiones tiene la serie, si tenían ganas de Sino, si alguien adivinó que era Sino, que yo ya sé que en el Discord varios si adivinaron. Y también, por cierto, mi amigo Ot, uy, el nombre del rival, en este caso va a ser el Space, ahora no va a ser el Néstor chicos, va a ser el Space. Ya que tiene una pequeña rivalidad conmigo que en su bloque también le puso el nombre del rival a mi, porque él dice que debí quitar a Shazomi del bloque pasado y Shazomi me dio la liga. Así que Space vas a ser nuestro rivalcito. Y pues nada chicos, vamos a comenzar y espero que esta serie les guste mucho, también me gustaría que les dijeran, que me dijeran si les gusta la Jode, cómo quedó, lo hice con todo cariño, me esforcé mucho. Yo creo que quedó bastante bonito, pero ustedes me dan su opinión sincera de qué tal quedó y de qué tal piensan que va a ser la serie. Ah, sí, entramos al mundo de Pokémon. Este... Por cierto, por cierto, por cierto, les iba a decir... Ah, temamotes, temamotes. Este... El primer mote va a ser para nuestro querido... Para nuestro queridísimo Santiago. Dijo que quería que se llamara Frijol. ¿Por qué el primero para él? Porque él me configuró todo el servidor de Discord, link en la descripción. Estamos creando una comunidad bastante bonita en Discord. Así que... Si le gusta meterse, ahí puede ver, estamos haciendo... Este... Platicando, adivinando... Dando cosas para videos próximos, dando ideas y todo eso. Así que me gustaría bastante que se unieran. Este... Ah, sí, los motes. Todos los que tuvieron mote en la serie pasada, chicos, pueden tener mote en esta. Y si... Si me tardo un poquito en darles mote, chicos... Este... No... No se desesperen, por favor. No pasa nada. Todos van a tener mote porque, como siempre, al principio de la serie... Hay un chingo de motes, pero neta que un chingo. Como hay muchas capturas al principio de la serie, este... Van... Hay muchos motes. Así que nadie se va a quedar sin su mote. Todos van a tener. Y... Y pues nada, vamos a continuar. Esto lo va a pasar un poquito rápido porque todos nos sabemos del principio de Pokémon diamante. ¡Chimina! Espec ya se ha ido. No sé qué quería, pero llevaba unas prisas tremendas. Se me olvida que ahora sí debo leer. Ahora sí debo leer los diálogos porque ahora sí tenemos el código en español. Y, Chimina, no vayas por la yerba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como no lo tienes... ¡Ah, chinga tu madre! Bueno, cuídate, tesoro. No te creas, mamá. Te quiero. No chingues a mi abuela. Vamos por allá. ¡Ay, qué bonito es Sino, eh! A mí me encanta Sino. Fue el primer juego de Pokémon que jugué. El diamante. Y la verdad me gusta mucho. ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Si quieres saber qué... ¡Ah, hola, Chimina! Oye, voy a ir a ver al profesor Serval. Deberías venir. Date prisa. ¡Puta madre! ¡Se me olvidó el cubrebocas! ¡Puta madre! Sigamos en tiempos de pandemia. Ya saliendo. Gracias a Diosito. Ya tengo las dos vacunas, chicos. ¿Ustedes qué tal van con las vacunas del COVID? ¿Será mejor que le lleves la bolsa y el hierro también? ¡Eh, Chimina! Te espero en el camino y si llegas tarde me vas a hacer la cama un mes. No te voy a hacer ni madres. ¡No te voy a hacer ni madres! ¿Qué onda, mamá de Space? El crío ha vuelto a salir disparado como siempre. Supongo que a estas alturas ya estarán en la ruta 201. Si es que no sabe estarse quieto. No sé quién le ha salido, de verdad. ¿A su papá? ¿Quién es su papá? No sé. Estaba muy borracho ese día. Así que la verdad no tengo idea. ¡Ay, cabrón! ¿Qué ruta 201? ¿Qué lentitud? Bueno, venga. Vamos ya al laboratorio del profesor Serval. ¿Qué? ¿Que no me meta la hierba alta? No. No te preocupes. No pasa nada. No importa que no tengamos ningún Pokémon. Confía en mí por una vez. Tengo una idea. Y sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pisas la hierba alta, ¿verdad? Entonces solo hay que sobrevolar la hierba alta. No te crees. Así que solo hay que atravesarla pitando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje. Si nos paramos de un segundo, podremos llegar al pueblo arena sin toparnos sin ningún Pokémon salvaje. Venga, no te separes de mí. Por cierto, ahorita vamos a poner la velocidad de texto rápida porque esto es un martirio. Esto es un martirio. Vamos allá. En sus marcadas. ¡Quietos! No mames. La puli. No veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos. ¿Me equivoco? Entonces, ¿podéis explicarme por qué vos querías meter en la hierba alta? Vaya silencio. Oye, Chimina. Ese viejete se llama Profesor Cerval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Como que ese viejete, si no íbamos a su laboratorio ni que no nos lo conociera. O sea, que iban a meterse en la hierba alta porque crean Pokémon. ¿Qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con Pokémon. ¿Sería bien que yo les encaminara en esa dirección? Contestadme con sinceridad. ¿Adoráis a los Pokémon, de verdad? ¡Sí! Yo también. Yo también adoro a los Pokémon. Lo preguntaré una vez más. Contestadme con sinceridad. ¿Adoráis a los Pokémon, verdad? ¿A qué va todo esto? Puedes preguntarlo mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A que sí, Chimina? ¡Sí! Un par de creos imprudentes que intentan adentrarse la hierba alta sin tener Pokémon. Me preocupa lo que las personas así se deberían hacer con Pokémon. Esto... Bueno, yo... Esto... Bueno, entonces es justo lo que... Es justo que sea solo yo... Que sea solo yo quien nos dé... ¡Ah, ya! No le entendí esa mamá. Al fin y al cabo era yo quien quería meterse la hierba alta y eso. ¡Ah, es que estaba hablando Spade! Decía que era justo que Solwell se quedara sin Pokémon. ¡Caramba! ¡Qué generosidad la tuya! Muy bien, decidido. Os confiaré un Pokémon a cada uno. ¡Se viene, chicos! ¡Se vienen los Starters! Y les tengo sorpresita con los Starters. Siento que habernos hecho esperar... Pasar por esa prueba. Pero no es todo. Debes prometerme que nunca más os pondré ese peligro de esa forma. Bueno, pues entonces... Eh, ¿pero dónde? Ya llegó el pinche Lucas... Ah, no, León. Es que en inglés creo que se llama Lucas. Profesor Cerval. Se ha dejado la maletina en el lago. ¿Sucede algo? ¡Ah, aquí está! ¡Buen trabajo, León! Estaba a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos. ¡¿Qué?! Estos Pokémon son muy valiosos. ¿Y ya va a regalarlos como si nada? Pero bueno. Existimos junto con los Pokémon. Es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en el que las personas deben entrar en contacto con Pokémon. En este mundo deberíamos explorarlo todos juntos. Para ellos, hoy ha llegado ese momento. Aquí y ahora. Venga, abrí el maletín y he elegido un Pokémon. Empezamos, chicos. Empezamos nueva aventura. Yo randomicé el room, chicos, pero ni siquiera lo he abierto. Ni siquiera lo probé porque no quería ver los starters, no quería ver ninguno. No quería... No quería spoilearme nada. Así que ni siquiera sé si el... Si la room está bien randomizada. Si están viendo este video, chicos, es que sí se randomizó bien. Si no lo están viendo es porque no se randomizó bien. Y pues tuve que randomizar otra. Así que... Vamos para allá. ¿De verdad? ¿De la buena? ¡Profesor Cerval! No me lo creo. Me duele la cara de la sonrisa que se me ha quedado. Oye, Chimina, venga. Te dejo elegir a ti en primer lugar. Nada, nada. Soy casi un adulto. Debo dar el ejemplo de lo que está en la clase. ¿Un adulto? ¿Tiene más años que nosotros este güey? Pensé que ambos de la edad. Se vienen, chicos. Porque ahí les va. Ahí les va. Starter. Al ser esto... Mira, ¿por qué va? En cada... En cada uno hay un Pokémon. Al ser esto, chicos, un Vidalock. Me he dado cuenta de mi experiencia jugando. Unos Loks a lo largo de estos años. Que el Early Game es muy difícil por una simple razón. De que tu inicial es un Pokémon bastante, bastante débil. Es una primera evolución. Así que... Un Torchic, una... Cualquier penejada. O un Pikachu, como nos pasó en la serie de Lashlock. ¿Y eso qué hace? Que el principio del juego sea muy difícil. Y que incluso los Pokémon salvajes te hagan mucho daño. Y sea muy difícil de capturar Pokémon salvajes. Y al ser un Vidalock. Que el principio del juego es muy, muy difícil y muy importante. Al randomizar el juego. He hecho que... He quitado la opción de que los Starters sean de tres evoluciones. Sino que sean completamente, completamente aleatorios. Para que me salga... Para la probabilidad de que me salga algo bueno. Y no tener esa... Tener un poquito más de colchón, como quien dice. Al principio del juego. Que me salga algo que no sea forzosamente una primera evolución. Así que dicho esto chicos, vamos para allá. Vamos a reaccionar juntos. Vamos a ver... ¿Qué nos toca? ¿Cuál quieres? ¡Chicorita! ¡No mames! Creo que lo randomizé mal. ¡Chicorita! Espera. No, yo desactivé la opción de que fueran de tres evoluciones. Vamos a ver los demás. Porque a lo mejor ya la cagué con esto. ¡Hitmonlee! Ok, ok. Si se randomizó bien chicos. Si se randomizó bien. De momento Hitmonlee mejor que Chicorita. Yo creo que a la larga sería mejor Chicorita. Pero pensemos al principio del juego. Y al principio del juego me viene mejor Hitmonlee. Y por último... Suablu. Suablu. Bastante débil. Evolución altaria bastante tarde. Así que yo creo que lo tengo decidido chicos. ¡Hitmonlee va a ser nuestro inicial! ¡Uy! Ok. Then I showed you. I picked this one. ¿Por qué no hablas en inglés pinche bilingüe? Muy bien. Parece que ambos habéis elegido buenos Pokémon. Bueno. Prestadme atención. Los Pokémon que os dejo a vuestro cargo no conocen bien el mundo. En ese aspecto se parecen mucho a vosotros. Como nuevos habitantes del mundo espero que os vaya muy bien. Si tenéis algún problema venid a verme a mi laboratorio de Pueblo Areta. Ahora vamos a seguir nuestro camino. ¡Adiós profesor! ¡Uy! ¿Quién molía iniciales? ¡Profesor! ¡Pero espéreme! Lo siento chavales. ¡Uy! ¡Hitmonlee de inicial! Creo que nunca en ningún bloque he tenido un kitmonlee. Corríganme si me equivoco. Creo que nunca lo he tenido. Y como inicial es súper raro. Así que buen inicial. Creo que es buen inicial. Los otros dos. ¡Eh! Bastante me. Bastante mala suerte. Pero creo que para early game hitmonlee es bastante bueno. ¿Qué te ha parecido? El profesor cerebral es majísimo. En la tele parece tan serio que hasta da un poco de miedo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Se lo subió el azúcar. ¡Jejeje! ¡Chimina! ¡Ahora ya tenemos Pokémon! Solo podemos hacer una cosa. ¿Lo sabes? ¿Verdad? ¿Te apuntas? ¡Sí! Siempre he querido decir esto. Por fin ha llegado el momento. ¡Terratón combate, Chimina! Por cierto, chicos. No sé qué ataques vaya a tener mi hitmonlee. No sé qué habilidad vaya a tener. No sé qué. Creo que él me va a sacar a Swablu, chicos. Porque no sé si recuerden en Pokémon Rojo Fuego. Ah, y también en el Ashlock. Randomizar. Puedes elegir que el rival se quede el starter para siempre. Así que creo que en este caso él deba elegir al Swablu. Ahora sí. Si perdemos este combate, chicos. No pasa nada. No perdemos vida. Porque es un combate totalmente injusto. Y a partir de que tengamos Pokéball. Si esto ya va a contar el Nuslock en serio. Ahí está, Swablu. Espero no tenga nada de tipo volador. Vamos a reaccionar a los ataques de nuestro pinche inicial. ¿Qué son? Garra metal. Una certera y golpe cuerpo. No está mal. Creo que lo mejor es golpe cuerpo. Porque una certera, aunque tenga esta pa' favor. Este... Aunque tenga esta pa' favor. Es de categoría especial. Y Hitmonlee tiene poquísimo ataque especial. Vamos para allá. Golpe cuerpo. Golpe cuerpo. Quítale muchísimo. Quítale mucho. Uy. Más de la mitad de la vida. Puño amareo. No te confundas. No te confundas. Hitmonlee. Uy. No, se confundió. Ok. Ahora entramos en este dilema. Si mi Hitmonlee se pega. Con lo que se pegue. Más. Otro puño amareo de Swablu. Perdemos. Si no se pega. Este... Lo matamos. Aquí está Hitmonlee. Aquí se define la confianza entre nosotros dos. Vamos. No te pegues. Golpe cuerpo. Vamos. Ganamos el primer combate. Por cierto chicos. Las habilidades están random. Así que ahorita. Vamos a ver qué habilidad tiene nuestro queridísimo Hitmonlee. ¿Habilidades están random? Ala. Casi subo el nivel. Están random las habilidades. Los objetos. Las MTs. Los ataques. Y todo. Básicamente todo. A menos las estadísticas y las evoluciones. Que la verdad eso no me gusta. Yo creo que nunca voy a hacer unos locas. Wow. Bueno. Vamos a casa. Ese combate me ha dejado molido. Mi Pokémon también necesita descansar. Hasta luego Chimina. Hasta luego. Nos vamos a echar una jetita. Amare. Le partí la madre al Space. ¿Qué te pasa cielo? Vaya. Eso es lo que te ha ocurrido. Space y tú habéis tenido suerte de haberlos topado con el Profesor Serval. Si no hubiera sido así. No quiero pensar lo que los Pokémon salvajes os podrían haber hecho. Chimina. Ve a ver al Profesor Serval y dale las gracias por tu Pokémon. Su laboratorio está en Pueblo Arena. ¿No es así? Ahora que tienes tu propio Pokémon. La hierba alta no será tan peligrosa. Ok chicos. Ah. Bueno. Creo que me van a dar las deportivas. Oh. Espera. Chimina. Ponte esto. Chimina ha resolvido un par de deportivas. Perfectísimo. Ya podemos correr. Ir a Pueblo Arena es toda una aventura. ¿No te parece? Pues con estas deportivas podrás andar mucho más rápido. A ver. Deja que te le dé las instrucciones. Manten pulsado el botón B para moverte más rápido que antes. Con estas deportivas levantarás el polvo en el camino de la aventura. ¿No te parece una maravilla? ¿De qué habla jefa? ¿Qué es el botón B? ¿Por qué no somos reales nosotros? Primero que nada chicos. Opciones. Posibilidad del texto rápida. Sonido. Creo que así está bien. Animación de batalla así. Tipo de combate. Con cambio. Botones. Vamos a cambiar el marco. Este está como muy feo. Este me gusta. Este también. Este también está bonito. Yo creo que voy a dejar. Este. Este me gustó. Ahí está. ¿Quieres guardar los ajustes? Sí. Chicos. Vamos a reaccionar. Wow. No. No se crean. Vamos a reaccionar a la habilidad de nuestro Hitmully. Que es como es un Pokémon que ya no evoluciona. Se va a quedar con ella para siempre. Así que por favor. Debe ser buena. Naturaleza seria. No sé qué tan buena sea eso. No conozco la seria la verdad. Corte fuerte. Evita que disminuya el ataque. No es la gran cosa. Pero está bastante bien. Velocidad buena. Muchísimo ataque. Y buena defensa especial. Uy. Es bueno. Es bueno. Es bastante bueno. Es bastante bueno este inicial. Estoy bastante contento. Minuto 18 de video chicos. Vamos a avanzar un poquito. No creo que dé tiempo ya de hacer el primer Pokémon de ruta. Porque este. Ay fuck. Porque hay eventos antes de poder tener Pokéballs. Pero bueno. Vamos a avanzar lo más que podamos. ¿Sabes qué dicen? Que allí vive un Pokémon legendario. Habló del lago. Justo lo has adivinado. Vamos a capturar ese Pokémon. Seguro que el profesor cerebral se pondrá feliz. Mientras estemos juntos no hay nada que temer. Sí, sí. Lo que tú digas. Nos van a partir nuestra pinche madre. Oh. Vamos. Somos Flash. Somos el Quicksilver Sweet Rain. Por fin. Ya casi estamos en el lago. Prepárate bien. Porque vamos a capturar ese Pokémon legendario. Confía en mí por una vez. Está aquí. Si se lo pone hasta en la señal. Oh, esta canción está buenísima, ¿eh? ¿Y esa de allí? El tiempo que fluye. El espacio que se expande. Un día todo eso será mío. Me llamo Helio. No lo olvides. Hasta entonces duerme mientras puedas, Pokémon legendario del lago. Hola, Helio Optile. Dejadme pasar. A Zeus a un lado. Se dice, por favor, pinche pendejo. Se dice, con permiso. ¿Y a qué ha venido eso? ¿Qué tío más raro? Venga, Chimina. Vamos a capturar ese Pokémon. Vamos a capturar a ese Pokémon legendario. Cielos, ¿lo has oído, Chimina? Era el lito del Pokémon legendario. Estoy segurísimo. No pusiera. Venga, esta es nuestra oportunidad. Vamos a capturarlo. Espera. No llegamos nada encima. Ya sabes, ninguna Pokéball. Pio, Kie y Balls. Sin ella no podemos capturar Pokémon ni llevárnoslos. Creo que el profesor Cervantes nos daría alguno si se la pidiéramos. Compra tú, pinche perro. Y sí, por aquello que dijo. ¿Te acuerdas, no? Dijo que fuéramos a visitar los laboratorios y necesitábamos algo. Bueno, Chimina, te echo una carrera. Quien llegue primero al laboratorio de Pueblo Arena es el más molón. Eso lo dijo por cortesía profesional. Tampoco es que te vaya a regalar todo lo que necesites. Ok, chicos. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito más porque llevamos a un minuto 20. Aún no es Pokémon de ruta, chicos, porque no tenemos Pokéballs, obviamente. Pero podemos ir viendo qué nos puede salir. Podemos ir viendo qué nos puede salir. Esta web nos da una poción. Eso sí me acuerdo. Hola, trabajo en una tienda de Pokémon, ¿sabes? Ya sabes que la salud de los Pokémon se mide a través de los puntos de salud PS. Si un Pokémon se queda sin PS, se debilita y no puedes seguir combatiendo. Si los PS de un Pokémon bajan, hay que reponerlos con una poción. Te voy a dar una muestra gratuita. Las demás tendrás que comprarlas. Esta se guardará automáticamente en el vacío de botiquín de tu bolsa. Gracias. No, ya no quería hablar contigo. Ok. Vamos a ver qué nos... Vamos a ver posible Pokémon de ruta que nos puede salir cuando tengamos Pokéballs, que es un... ¡Jolteon! What the fuck? ¡Jolteon! Me vendría perfecto, ¿eh? Un Jolteon, un Killmully. Ya tenemos un equipazo. El principio del juego sería equipazo. Golpe cuerpo, vamos a matarlo. A ver si nos da experiencia. A ver si nos da. Pues nos debe de dar, obviamente. A ver si subo de nivel. A eso me refería. Y, ok. Ok, chicos. Vamos a hacer esto y vamos a dejar el capítulo por aquí. ¡Hola! Te estaba esperando. Ven conmigo. El profesor quiere verte. Mira, está en nuestro laboratorio. Nuestro. Vamos dentro. ¡Eh! ¡Eh! Aquí está de en medio. Ah, eres tú, Chimina. Este vejeestorio no es que dé miedo, pero tiene unos tornillos un poco flojos. En fin, da igual. Yo me piro, Chimina. Chao. Adiós, que te vaya bien. Pero, ¿qué le pasa a este chico? Va siempre con unas prisas tremendas. En fin, entremos. ¿Por qué le pongo voz tan seria a este hueco? Si fuera un señor mayor o algo. Uy, una turra. Bueno, mira quién nos está aquí. Se llamaba Chimina, ¿verdad? Quiero que vea tu Pokémon. Increíble. ¿Y has conseguido que el Pokémon evolucione? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! La magia de los random blocks. ¡Vaya! Parece que no fue ningún error con fierte ese Hitmonlee. Bueno, ¿te gustaría ponerle un mote? Sí, chicos. Como siempre, el inicial se va a llamar mono. Para quien no lo sepa, esto es porque unos amigos de internet así me decían, de cariño, por mi nombre de Chimchar. Ajá, ¿es el mote que te gusta? ¿Es el que eliges? Sí. Cuando os vi a punto de internaros el... Ah, sí, internaros. Ah, fuck, esa palabra. En la hierba alta sin Pokémon me quedé estupefacto. Me dejó atónido que unos críos pudieran ser tan temerarios. Bueno, ahora me acabas de asombrar por un motivo totalmente diferente. Ya hay un fuerte vínculo que crece entre tú y tu Pokémon. Conocerte es todo un privilegio. Estoy seguro de que Hitmonlee siente exactamente lo mismo. Por ahora te pido que cuides mucho de tu Hitmonlee. Me da mal que tratas bien a los Pokémon. Bueno, si no, deja. Deja, no quiero ni pensar en lo que pasaría. Ejem, volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Permitidme que primero me presente como es debido. Como ya sabes, me llamo Profesor Serval y estudio los Pokémon. Para empezar, quiero saber con exactitud qué Pokémon viven en la región vecino. Y para saberlo necesito recopilar los datos con la Pokédex. Y ahora es donde entras tú. Voy a confiarte a esta Pokédex. ¿La utilizarás para rendir información de los Pokémon vecino para mí? No, yo voy a ganar este lo que es lo que vengo a hacer. Buena respuesta. Teladera de todos modos. Esta Pokédex es un dispositivo de alta tecnología. Registra automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Chimina, quiero que vayas a todas partes y que busques a todos los tipos de Pokémon que existen en esta región. Yo tengo la misma Pokédex que tú. ¿Qué sentiste mientras recorrías la ruta 1 con tu Pokémon? Sentí excitación. Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Pensé que estaba hablando Lucas. Perdón, me desvío. Veamos, en este mundo hay incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí afuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha. Emociones, ya verás las emociones. Ya verás la tristeza. Ya verás los enojos. Ya verás los gritos. Chimina, tu gran aventura acaba de empezar. El profe me ha pedido que eche una mano también, así que saldrá a completar la Pokédex. Se nos convierte en compañeros. Tenemos el mismo objetivo. Luego te enseño cosas, ¿vale? Vale. Ok, entonces. Ya está, 124 en medio de video, chicos. Espero, espero les haya gustado bastante el capítulo. Espero sus comentarios. Espero que estén ansiosos de tener el mote del buen Pokémon. Espero que estén ansiosos de ver qué tal son los combates de gimnasios. Y sobre todo, de ver el primer Pokémon de ruta mañana que va a ser nuestro querido Frijol. Me gustaría que dejaran un like. Y sobre todo, me gustaría un comentario de qué opinan de esta serie. Muchas gracias por ver, chicos. Y hasta la próxima. ¡Chao!